Hola, mi nombre es María José Albornoz, estamos nominados a Mejor Restaurante. Los invito a Mérida para que conozcan nuestro estado, para que aprovechen tantas cosas lindas que tenemos en el estado. Gracias. Estamos de la ciudad del Vigía, también quiero que conozcan la ciudad del Vigía, si no la conocen. Tenemos mucho potencial turístico sobre todo. Hay mucha gente que no cree que el Vigía tiene potencial turístico, pero sí lo tiene. Pronto vamos a hacer el corredor turístico del Vigía y los invito a que lo visiten. Pronto se va a abrir un corredor turístico para Palmarito, me lo acaban de decir. Y los invito a que vengan, conozcan, tenemos playas, tenemos montañas acá en Mérida y tenemos llanos en la ciudad del Vigía.